Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz, por el placer de vivir. Me quedé muy pensantivo en mi asistente de producción, Joel, ¿no te llamó la atención cuando me dijo, cuando dijo él, que estuvo en aplicaciones de ligue por mucho tiempo, pero que ya no? Y tú dijiste que 7 de cada 10 personas. ¿Está comprobada esa cifra o la sacaste de fake news? Dime la verdad. No, no, sí está comprobado por una empresa que se llama Business Insider. ¿Pero por qué va a entrar 7 de cada 10? No, y eso que ya no estamos en pandemia, porque en pandemia aumentó. Y hubo mucho divorcio. Con muchas personas. En pandemia, pues sí había tantas personas que qué hacer. Pero César, mi tocallito, entró en una aplicación de ligue y dice que no pegó. A ver, ¿cuál aplicación usó? ¿Cuál fue? A ver, dile, ¿cuál fue? Fue Tinder y luego usé una que se llama Bumble. Bumble y Tinder. ¿Qué diferencia hay entre Tinder y Bumble? Pues Bumble, bueno, Tinder es una aplicación que es la número uno actualmente. Bumble es una aplicación que es más como para profesionistas. Encuentras otro tipo de nivel de personas. O sea, es más alta. Es más alta. Se paga. Se paga si tú lo deseas. Se paga. ¿Por qué si tú lo deseas? Pues obviamente tú tienes el derecho de, incluso las mujeres en esa aplicación tienen el derecho de tomar primero la partida de platicar o no platicar. Tú haces el match en Bumble a través de esta aplicación. Si estás con la mujer, la mujer tiene prioridad en darte el mensaje. Tiene 24 horas. Si esas 24 horas no te responde, ya, next. Se destruye el match. Aunque haya existido el match. Aunque haya existido el match. Tienen 24 horas. Si la mujer no da el paso, se destruye el match. Y vuelva pronto. A ver si vuelve a aparecer la fotografía. ¿Es correcto? Sí. Me han contado. A mí me pasó eso. Yo me imagino que es por... ¿Qué se pone ahí? ¿La foto? Sí. Bueno, a ver. Enséñame tu foto. A ver por qué no pegó. A ver. Aquí me voy a dar cuenta. Tocayo. Vente a la cámara para que te conozca. Yo le puedo poner cinco fotografías. La gente que está viendo el programa a través de mi canal de YouTube. Canal DR César Lozano. Usted puede ver. Oye, la foto está bien. ¿Por qué no pegó? Ay. Ya está sexy. A ver. Una cámara fotográfica. Oye. Oye, recargadito en la pared. Muy bueno. Nalga pegada a la pared. Oye, Tocayo, ¿por qué no pegó? Es que sí pegó. El micro, el micro. Sí pegó, pero ¿qué? Sí pegó, pero no pasó a mayores. A mayores. No pasó a mayores. ¿Y qué pusiste de descripción? A ver, ¿qué pusiste? Había puesto, si no mal recuerdo, había puesto, este, me gusta la cerveza salir y una buena conversación. ¿Pero ni tomas cerveza? Sí. ¿Sí tomas? Pues no, de turno, de turno, toma. Cuando estoy en el, por el placer de vivir, que lo pueden escuchar en esta estación y en todas las en las que se transmite, no tomo cerveza, ni una gota de alcohol, no tomo nada. Te acabo de poner el guajolote aquel. Y anda en busca. Anda en busca. Bueno, sí está libre, está soltero, ya se lo están viendo, está disponible el tocallito y no es aquí Bumble ni es Tinder. Es por el placer de vivir. Es por el placer de vivir, pero placer de vivir. Por el placer de vivir. Vamos con tu nota hablando de 7 de cada 10. Estoy impactado, Joel. Pues sí, doctor, es que las citas son populares entre todos los hispanos. No me digan que no, no me digan que, bueno. Pues no, yo no estoy ahí, pues mira. Ya les mencioné las aplicaciones que más utilizan. Está Tinder, después está Bumble, está Facebook, tiene también su aplicación. Si abren su Facebook, ahí está la opción de Facebook parejas. ¿Dónde está eso, por favor? No voy a abrir usted Facebook parejas. No, pero a ver, ¿dónde está? A ver, aquí estoy. Yo tengo el business, el business Facebook. Abra la carpeta tal cual la de Facebook, el ícono de Facebook tal cual, no el business. El ícono al business. Es que yo tengo business. Busque Facebook, ahí ustedes abran Facebook y ahí les va a aparecer en su perfil la opción de Facebook parejas. Esas son las tres aplicaciones que más se utilizan actualmente para poder encontrar pareja. Entonces, pues muchas personas están con esta opción y alternativa de tener este catálogo virtual en diferentes lugares donde se encuentran. Miren que estás en la oficina y de repente, pues, abres el menú y empiezas a scrollear. Next, este sí, esta no, este sí, esta no. A ver, en un ratito puedes decir sí a varias. Claro. Uy, en un ratito puedes tener muchas conversaciones. No me digan que no, muchachas, muchachos que me están escuchando. No me digan que no, se fue el garza. No. Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Oye, ¿cuánto tiempo se perderá laboralmente con eso? No, aquí yo no pierdo tiempo. ¿Y a qué hora lo hago? Si estás en el noticiero en la mañana. Pero bueno, vamos a esto, porque de hecho este estudio arrojó. No me cambies el tema. Ahora, en estos tiempos, ya es muy difícil. Ahorita vengo, voy a ir a un café o voy a ir al baile y me siento a ver a quién veo. Es más fácil, mejor meterte al celular. O sea, tú estás a favor de esto. Yo sí estoy a favor. No tiene nada de malo. Los tiempos han cambiado. Ya los tiempos cambian. Ahora es con la fotografía. Te endulzan poquito la mirada y dices tú, de aquí soy. Con una buena descripción, con eso basta. ¿Cómo está la descripción de Joel Garza? No tengo, doctor. ¿Ya no tienes? No, ya no tengo descripción. Bueno, cuando tuviste, dime qué pusiste. Es que tú le puedes preguntar. A ver, no, no, no. Ponme tu descripción. ¿Qué decía? A ver, ¿qué decía? Yo te digo si fue verdad. Palabras claves. Porque César habló con la verdad. ¿Le gusta la cerveza? ¿Una buena charla? ¿Una buena qué? ¿Qué dijiste? ¿Una salida de qué? Salida. Salida a tomar un café. Y entrada y todo. Muy bien, sí. ¿Y la tuya, Joel? Apasionado. Apasionado de mi trabajo. Ah. Y de tener buenas charlas. Dicen que tengo buena voz. ¿Charlamos? Ah. Oye, pero no dicen nada de tu físico. Por eso, pero. O sea, apasionado de la charla. Hay que charlar. Pues ellas están buscando carne fresca. Hay que charlar. No todas. Andamos buscando nada para platicar. Por eso. Y ahí pues vamos platicando. Y ahí. Ahí, ahí. Ahí, ¿qué? Y ahí se hace el, ¿qué plan? ¿El qué? Ah. La charla. Sí. Sí. ¿Qué porcentaje de gente entra para buscar algo serio según tú y según las investigaciones? ¿Qué porcentaje entra para buscar algo serio? ¿Y qué porcentaje entra para buscar un ratito de entretenimiento? Pues mejor ustedes dense la respuesta. Si te ponen en los chats, ¿qué buscas? Y la respuesta es lo que se dé o lo que surja o ver alguna película o lo que se vaya dando. Ahí ya date cuenta. Que quieren carnita. Claro. Muy bien. No sé qué es ese ruido y voy a hacer de cuenta que no lo oí. Bueno. Una pausa. No te vayas. Después de esta pausa, tú has comido sin tener hambre. Uy. Hablando del verbo comer, no del que te estás imaginando. Sí. ¿Sí? Sí. Quédate conmigo porque razones psicológicas de comer sin hambre te vas a asustar. ¿Dijiste que sí? Sí. No sabes lo que acabas de decir. Esto es el placer de vivir. Se me tocaron un pan de dulce. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Muchas preguntas relacionadas con la que acabas de mover el avispero, Joel Garza. ¿A ti se te ocurre nada más hacer estas cosas? Que muchas preguntas que si son seguras las aplicaciones. Sí son seguras. Me llama una mujer soltera, muchacha de 56 años. Claro. Que quiere entrar a la aplicación. No estamos promoviendo nada aquí. Imagínate que agarra un cascajo ahí. No, pero por supuesto tú tienes que poner tus filtros de seguridad. Siempre tener. ¿Qué filtros de seguridad? Nunca des tu teléfono. Luego, luego. No des tu teléfono celular. No arrojes información de más. Poco a poco. Ve conociendo a la persona. Ve generando la confianza. Porque luego luego. Pero así como te está conociendo, a ti anda conociendo a otros. Todos están en su derecho. Nadie es exclusivo. O sea, puedo estar con que nada. Y hace rato estaba platicando con otros. A ver, ¿qué pasaría si yo pongo en la descripción? Solamente chatea conmigo y no conozcas a nadie. No, ¿verdad? Exclusivo a ti. Es solo para ti que me ponen. No. 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 Ya. Cuando ya se da el primer paso. O sea, ¿tú platicaste con varias personas al mismo tiempo? Sí, sí, sí. Y andabas viendo cuál sí. Ibas descartando, ibas descartando. Por supuesto. Me quedé solo, pero te vas dando cuenta. Excita, criatura. Sí. Paulina. ¿Soltera o casada, Paulina? ¿Vos procesos? Sí, soy yo. Hola, Paulina. ¿Soltera? ¿Casada? Soltera. Solterísima, Paulina. Solterísima. ¿En edad de merecer, Paulina? Tengo 45 años. Apenas saliendo del cascarón la reina. Está en su mejor momento la Paulina. Oye, Paulina, dime una cosa. Eres muy estricta en el amor, Paulina, porque 45 años soltera se me hace que eres bastante requisitosa. Sí, he regresado cuatro anillos de matrimonio. ¡Ay, Dios! ¿Cuatro anillos has regresado? O sea, de compromiso. Sí. Se liberaba. A ver, ¿y por qué lo regresas? Porque a la mera hora te arrepientes. Eres la novia fugitiva como esta... Julia Roberts. Julia Roberts. ¿Has estado así como ella? Sí. ¿Cuándo fue lo más cercano al altar? ¿Cuántos meses? Ya hace seis años. Seis años. ¿Y por qué lo regresaste? ¿Por qué? ¿Qué hizo ese hombre? ¿En qué se equivocó? Lo que pasa es que aquí estoy hablando de Moroleón, Guanajuato. Ajá. Espero un día que venga a hacer una conferencia aquí. Quiero ir a Moroleón. Moroleón, Guanajuato. Sí. Lo que pasa es que aquí las mujeres somos muy trabajadoras y los hombres quieren que uno los mantenga. ¡A la fregada! Oye, y los cuatro te salieron arrastraditos, así de que le rebotan los juanetes. Sí, sí, sí. Entonces quería como que la relación se hizo como si fuera él mismo. Le dame, cómprame, dame de desayunar, dame de comer, dame de cenar. No, pues eso era antes, Paulina. ¿Y qué le dijiste? No, mi reina, yo me caso con alguien que tenga humor, con alguien que trabaje, no arrastrados. Sí, por eso terminé y ya desde entonces me quedé como Joel. ¡Ay! Oye, pues a Joel le gustan, le gustan como de cuarenta, cincuenta. Yo treinta y cinco y tú cuarenta y cinco. Y está muy guapo, Joel. Sí, y aparte muy trabajador. Este no es arrastrado, tiene dos trabajos. No, tres. Mira, trabaja aquí en El Placer de Vivir. En la mañana se levanta a las cuatro de la mañana porque va al noticiero en TV Azteca. Y luego en la noche... También trabajo. En la noche también trabajo. Trabajo más. Contrólate, Paulina Golosa, contrólate. Paulina. Es muy guapo, es muy trabajadora. Pues mira, lo de muy guapo lo dejamos en guapo. Pero yo creo que es buen muchacho trabajador. ¿Tú quieres...? A ver, dime el perfil y te digo si lo cumple. A ver, empieza. Trabajador, palomeado. ¿Qué más? Que busco que es una pareja estable emocional y estable económicamente. No, pues sí. Pues ya estás, Joel. Económicamente bien. Económicamente estás bien. Muy bien. El muchacho se cobra por locución. Imagínate, cada comercial que hace le pagan bien. ¿Quién te llama? Muy bien. Paulina. 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 Oye, ¿qué nombre tan bello? Paulina. Tienes nombre muy exótico, Paulina. Tiene nombre de Paulina. 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 ¡A la pesta, Paulina! Ya le acaba de mandar a la pista el infeliz. Hazme el favor, Paulina. ¡Ábrale! ¡Viene Paulina! Paulina. En Moroleón no hay eso. Allá las mujeres trabajan dignamente. Por eso. Mira, Paulina te mandó a la pista. Dile, ¿en qué trabajas, Paulina? Soy maestra de secundaria. Ya parece que andas mandando a la maestra de secundaria a la pista. Pégame con la regla, Paulina. Pégale. Tiene la mano abierta. Pégale. Pégale. Son muy difíciles. Tengo alumnos de 12 a 15 años. De 12 a 15. Oye, qué difícil, Paulina. A mí sí. Es una etapa muy complicada. ¿Qué es lo más complicado ahorita en esa edad? A ver, dímela rápidamente. En pocas palabras, como maestra, experta, expertiz en secundaria. ¿Lo más difícil de los muchachos de esa edad es? Lo más difícil es que no saben quiénes son todavía. No saben si son grandes o chicos. Como que se quieren comer en el mundo en un instante. Quieren vivir demasiado rápido. Y tú aprovechas las clases en la secundaria para darles también algún tipo de valores, principios, de normas de vida. ¿Aprovechas ese espacio tan importante, Paulina? Sí. Soy diseñadora de modas y les doy talleres. ¿Talleres? ¿De qué? Sí, aprovecho a darles conmigo. De que nos embaracen. De que qué van a ofrecer. A un bebé. Cuidar un bebé. A una niña. O sea, es muy difícil. Paulina, gracias por hacer eso y sobre todo por concientizar, aprovechar que tienes ahí a los jóvenes. Y muchos maestros no aprovechan la gran bendición de tener jóvenes ahí como para transmitir valores, principios. Principios de vida, hombre. De esos quiero hablar. De cómo. Valores, porque ya no hay valores, doctor. Pues sí hay, pero a veces no los inculcamos como deberíamos, ¿no? Bueno, pues es que los papás ya no están juntos o son hijos de madres prostitutas, de hogares disfuncionales, los dejan con las abuelitas. O sea, es muy triste. Muy triste. Eso te saludo con todo mi cariño, Paulina. Y gracias, gracias por permitirme platicar contigo un ratito, Paulina. Bien, doctor. Me da mucho gusto y espero conocerlo. Y espero que yo venga a conocer a Moroleón, Guanajuato. Oye, ¿en Estados Unidos hay mucha gente de Moroleón? Ah, sí. Mucha gente que te están mandando saludos a Paulina Moroleón, a mi tierra. Dice aquí quién es Sandra. Sandra Patricia García. Sandra Patricia, que vive en Estados Unidos, se dice que saludos a la paisana. Tengo muchos familiares en Estados Unidos. Nos están escuchando ahorita ya. Y tú eres nacida de Moroleón. Sí, yo. ¿Cómo les llaman a los nacidos ahí, a Moroqué? Morolonesa. Moroloneses. Moroloneses. Saludos, mi Morolonesa. Paulina, te saludo con todo mi cariño. Gracias. Igualmente, doctor. Gracias por recibir mi llamada. Al contrario. Gracias a ti, a toda la gente que está escuchando por el placer de vivir. Me siento bendecido con este público tan lindo. Una pausa. Después de esta pausa, César Rosano Junior. Mi hijo, aquí está. Y viene a decirte dos técnicas, dos formas de violencia que se están viviendo ahorita entre los jóvenes. Te vas a sorprender con lo que va a decir ahorita. Me voy con Paulina. Ahí está Paulina, trabajadora. Te va a sacar de trabajar. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Dentro de la gran variedad de temas violentos que se pueden vivir en pareja, hay dos que a veces no lo consideramos como un tema trascendental. Pero John Gottman, en uno de sus libros, lo afirma. César Rosano Junior, que su nombre se me hace tan conocido, pero no sé de dónde, y te veo y digo de dónde, de dónde, pero como que viene a por el placer de vivir. Ya no serías muy abandonado. Ah, sí. Más bien no me invitan, no se crean, no se me invitan. Ah, que la fregada. Pero es que este señor tiene una agenda muy apretada, con una gira internacional. Interesante, se dice. Y muy entretenida. Dos cosas que tú quieres tratar porque a los jóvenes les interesa oír esto. Oye, ¿tú sabías que puedes estar viviendo en tu relación? Pero no sabías. Y no sabías porque a lo mejor pensamos en violencia y pensamos en que en golpes, gritos. Y sí, la violencia se expresa de otra forma. ¿Como por ejemplo? En este caso, John Gottman nos dice, fíjate, algo bien interesante. Una forma de violencia que puedes estar viviendo con tu pareja, sea hombre, sea mujer, es la siguiente. Si él o ella minimiza las cosas que hace y maximiza las cosas que tú haces. ¿A qué se refiere en este caso John Gottman con este tipo de violencia? Se refiere a que tú estás viendo, te voy a poner un ejemplo. En tu trabajo, pues hay una a lo mejor que trabaja contigo de muy buen ver, digámoslo así. Y de mejor tocar, me imagino. Me imagino, dicen por ahí eso. Pero hay una del trabajo de muy buen ver. Digamos que en la postura, tú eres hombre y ella es de muy buen ver. Pero tú te manejas respetuoso con ella todo el tiempo. Muy profesional los dos porque cada quien tiene su pareja. Pero en ese momento, digamos que esa persona te empieza a seguir en el Instagram o en el Facebook. ¿Y qué tiene? ¿Por qué? Porque trabaja contigo. Es parte laboral. Exacto. Cada vez que trabajas, ¿cuál es el problema? Y entonces va tu pareja y en ese momento maximiza lo que está pasando. Dice, pues mira, si te sigues por algo, ¿quién sabe qué habrán hablado? ¿Quién sabe qué estarán viviendo para que ella te quiera seguir? ¿Y cómo por qué? Y aparte, no, te likeé a todo y a mí no me likeé a nada. ¿Y aparte contigo? ¿Por qué la va a ir laquear a ella si ella no la conoce? Ella, en este caso, está maximizando lo que te está pasando a ti. Pero luego, ¿qué pasa? A ella le pasa lo mismo en el trabajo. Exactamente igual que a ti. Pero se justifica diciendo, no, es que entiendes a alguien del trabajo, pero ni al caso. No, es que no, puro profesionalismo. Minimiza lo mismo que a ti te está pasando. Entonces, esa es una forma de violencia, de acuerdo a John Gottman. Minimiza lo que tú haces, maximiza lo que tú haces y minimiza lo que ella o él hace. Exactamente. Y esto aplica para hombres o mujeres. En este caso, yo puse el ejemplo de una mujer, pero también puede ser el caso de un hombre. Un hombre que a lo mejor, hablemos del tema de las salidas, que en pareja ahorita está muy controversial. De que el hombre dice, oye, pues voy a salir un ratito con mis amigos aquí a tomar algo y regreso. No, ¿cómo va a salir? Se van a ir a ver viejas, ¿para qué se hacen? Se van a ir a ver esto o no. ¿Quién sabe qué vayan a hacer en este ratito? Y tú sabes que no. Pero ella ya te está reclamando eso. Y luego cambia para el otro lado y dice, voy a salir ahora con mis amigas, mi amor. Y tú la dejas, pero dices, oye, pero va a ir este que te... Que yo he visto que te escribe cosas en redes sociales. No, no me gustaría que fueras. O va de un momento que no esté. ¿Y qué dice ella? No, él es solo un amigo. O deja tú, lo agarra como enojo. O sea, estás dudando de mí. Exacto. O sea, tú dudas de mí, pero ¿yo qué he hecho? Pues como que ¿qué has hecho? Segunda forma de violencia, según John Gottman, que no le tomamos importancia. Segunda forma de violencia. Hablamos primero de minimar y minimizar y maximizar cosas, pero la otra forma de violencia que está muy brava, fíjate, que está muy brava, que yo la verdad no la entendí, es, ¿esa persona se justifica su actuar por el alcohol? Fíjate cómo está eso. Salieron un día ustedes a cenar, o salieron de antro, o salieron a algún lado. ¿Y qué sucede? Pues tomó mucho, llegó y te inventó unos gritos impresionantes. Te empezó a decir hasta lo que te ibas a morir casi creo. Se duerme, se le olvida y al día siguiente está como sin nada. No, mi amor, no, ven para acá. Un besito, un abrazo, ¿no? Y lo dice, le dices tú, oye, pues, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué onda? Ah, no, fue porque tomé demasiado. Ya te he dicho que no me des tanto de tomar. O sea, se justifica con el alcohol. Se justifica con el alcohol o con algún otro tipo de sustancia. Y hasta, ¿sabes con qué otra cosa se pueden justificar? Similar con el cansancio. Ah, es que estaba muy cansado por eso. Violencia. Entonces, justificarse a través de una sustancia, o en este caso del cansancio, es una forma de violencia. Que te diga, yo no soy así, es el alcohol, es una forma de violencia. Entonces, de acuerdo a John Gozman, estos son dos tipos de violencia. Uno, minimizar las acciones que él o ella hace y maximizar las tuyas como pareja. Y dos, justificarse, me porto así, por el alcohol. ¿Qué opinan sobre esto que acaba de decir César Lozano Jr.? Diles que te sigan en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar como César Lozano Jr., la palabra completa J-U-N-I-O-R en Instagram. En TikTok como César Lozano Jr. Con tips. TikTok, César Lozano Jr., e Instagram, César Lozano Jr., la palabra completa. Exactamente. Ya sé dónde te conozco, hombre. Se da muy claro. Qué interesantes las dos tipos de violencia, ¿eh? De veras, no le tomamos importante. Maximizas lo que yo hago y minimizas lo tuyo. Fíjate nada más. Y la segunda, me justifico, es que andaba muy cansado, es que no sabes todos los problemas que tengo. Es que supiera lo que yo viví. Y aparte, no, es que se me subían las copas, hombre, por eso te hablé así. No se vale. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.